Hola, he estado recibiendo bastantes mensajes de audio, mentadas de madre, amenazas, una opinión general acerca de mi persona por el doblaje One Piece y les quería comentar que entiendo su frustración, su malestar y de todo corazón les ofrezco una disculpa si no les gustó. Yo mismo y todo el equipo de trabajo, desde los traductores hasta el último ingeniero de la grabación, todos nos enamoramos del proyecto y todos dimos nuestro mejor esfuerzo todos los actores, la verdad es que One Piece es uno de los mejores animes que he visto en mi vida y lamento de todo corazón que no les haya gustado el resultado. La gente que me ha dicho que si les gusta pues espero que les siga gustando, si les dan una oportunidad y si tienen más mensajes de odio pues pueden descargar su frustración aquí si quieren, lo entiendo y de todo corazón lo lamento.